¿Cómo están? Muchas gracias por haber venido a mi gimnasio y la verdad que estamos tratando de brindar un lugar único, exclusivo para que puedan venir a entrenar, se puedan sentir cómodos con maquinaria de primera, con profesores de primera como yo, por ejemplo y en un lugar lindo frente al río así que los espero a todos cordialmente invitados a que vengan a entrenar conmigo Bueno, de movida el lugar es clave, digamos es realmente muy importante estar acá en la costanera Estamos en la costanera de posadas, primer tramo la verdad que es un lugar único siempre le digo a mis alumnos tener el privilegio de entrenar en un lugar así no tiene precio, bueno tiene, pero no tiene Sin duda, porque venís un rato al gym hay posibilidad también de estar en la costanera, salir a correr Claro, hacemos entrenamiento al aire libre también aprovechando la costanera así que es un ambiente muy dinámico la verdad que no se van a arrepentir Contanos un poco, Jessica, de qué se trata qué servicios, porque también hay personalizados Sí, bueno, por el momento tenemos varios servicios de entrenamiento tenemos personalizados VIP que incluye el entrenamiento en el gimnasio, el entrenamiento con un personal trainer, el uso de las duchas, el uso de la estética, el uso de la sala de nutrición, porque tenemos todo eso, no es solamente un gimnasio, también tenemos estética, tenemos nutrición, tenemos kinesiología, la verdad que somos un gimnasio muy completo Bien, la idea es esa un poco, brindar un servicio integral, digamos que no tiene que ver solo con ejercitarse Por eso se llama Unifit, porque es como que engloba varios tipos de entrenamiento basado en el bienestar de las personas sobre todo, nos basamos en eso Y en eso también digo, quien venga y pueda averiguar un poco y preguntar es ir acomodándose también a la necesidad que tenga cada uno, de lo que quiera hacer cada uno también Sí, claro, los entrenamientos personalizados se arman rutinas específicas de acuerdo a lo que cada uno quiera lograr con su cuerpo y trabajamos en conjunto con mi nutricionista, que la verdad que es muy buena, le mando un beso a Cecilia Soto Así que muy pronto ya vamos a poder disfrutar de este espacio único Bien, decíamos hasta ahora, ayer sí que era solo entrenamiento personalizado, a partir de ahora la gente puede acercarse, puede averiguar, preguntar Sí, sí, a partir de hoy abrimos las puertas al público, así que ya pueden venir a entrenar de 6 de la mañana a 22 horas todos los días Bien, en ese caso también, digo, se puede ver, el gimnasio nuevo, todo de primer nivel, digo, las máquinas también vemos alguna máquina que personalmente no la había visto todavía en un gimnasio por acá Sí, lo que pasa es que traje máquinas de afuera, así que hice una inversión muy grande apostando a que Posadas tenga algo nuevo, exclusivo, único y que lo puedan disfrutar pero por ahí el entrenamiento se torna aburrido, entonces hacerlo divertido con máquinas de primera calidad Perfecto, bueno, ¿horarios? Digo que la gente puede acercarse, empezar a averiguar De 6 a 22 horas de corrido estamos, no paramos ni siquiera para almorzar Y los fines de semana también estamos en horarios reducidos, pero estamos de 5 a la tarde a 20 horas Y bueno, ¿cuántos profes, cuántas personas son las que van a hacer? Y hasta ahora somos 3 profesores incluidos Yo Así que hasta ahora estamos arreglando con 3 profes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!